Nos recibimos con un fuerte aplauso, él es Rodrigo Rojas. Buen día, buen día Rodrigo, ¿cómo estamos? Buenos días, un gusto. Rodrigo Rojas, me sobró un poquitito de mi aguinaldo, pero no sé si desde cuánto se puede invertir en la bolsa de valores. Bueno, las inversiones en la bolsa son desde un millón de guaraníes. A partir de un millón uno puede ir a una casa de bolsa y a partir de eso comenzar el proceso de asesoramiento que las casas de bolsa tienen con los clientes. Es un poco el proceso de apertura con los clientes en cuanto a establecerlo como cliente dentro de la casa de bolsa y a partir de eso tener una opción de portafolio de inversiones que las casas de bolsa le van a ir ofreciendo para poder invertir tanto en bonos como en acciones que es lo que normalmente hoy se transacciona en la bolsa. Eso justamente quería preguntar, ¿cómo uno invierte? ¿Qué compro? ¿Bonos? ¿Compro acciones? ¿Y cuál es la diferencia entre bonos y acciones? Nuestro mercado hoy es básicamente de renta fija. Es que es un poco el bono que es el que paga un interés puede ser trimestral, semestral, anual, un poco dependiendo del instrumento que es el instrumento que más se negocia nuestro... ¿Paga un interés? Paga un interés. Ah, así mismo. Los bonos pagan un interés. ¿Es como un CDA más o menos? Sí, es un instrumento que paga un interés, ya tiene establecido el plazo, ya tiene establecido una tasa y ya tiene establecido la frecuencia de pago de ese interés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son esos datos? En cuanto a... Los porcentajes. Los porcentajes varían... Porque comparando con una financiera, una cooperativa, un banco o la bolsa. Claro, comparando un poco con los instrumentos que más se conocen, que son los CDA, que son los que los bancos ofrecen, las empresas que emiten en bolsa generan un instrumento, un bono, que ya tiene establecido una tasa de interés. La tasa de interés depende mucho del emisor, en este caso la empresa, que es la que emite en bolsa, de qué plazo está ofreciendo ese documento y también un poco la forma de pago de esos intereses. Entonces las tasas pueden variar dependiendo un poco del plazo del instrumento y también... ¿El plazo máximo cuál es? Hoy tenés instrumentos que pueden ir entre 10 años, inclusive 20 años, también hay instrumentos públicos, el Ministerio de Hacienda también emite en bolsa, hay instrumentos de Hacienda que van hasta 20 años y los bonos privados están en torno a 10 y 12 años en promedio. ¿Y los cobros pueden ser mensuales, anuales, trimestrales, de los intereses? Los cobros establece la empresa que emite el documento, en este caso la empresa ya establece si va a pagar de manera trimestral, semestral o anual y ese pago se realiza a las personas en las casas de bolsa a través de sus cuentas en los bancos. Empezamos todo de cero para que todos entiendan. Entonces, cobraste tu aguinaldo, separa un millón y tenés que invertir en la bolsa de valores. Hay varias maneras de invertir en la bolsa de valores. Entonces ya vos te dicen, ¿a qué te dedicas? Y viste que yo soy conductora de televisión, pero también invierto en la bolsa de valores. Un millón no me voy a meter, pero eso me puede dar frutos para el futuro. Correcto. Realmente es un mecanismo también de inversión que hoy tenemos en nuestro mercado. Es algo sencillo, como yo digo, es un mito un poco el que se tiene de que solamente está destinado a inversiones grandes. Se pueden tener inversiones pequeñas, uno puede ir construyendo un poco su portafolio de inversiones. Depende ya un poco del hábito que uno puede ir generando y por sobre todo buscar diversificar, ¿verdad? En el sentido de poder construir un portafolio que pueda tener bono. A lo mejor uno puede tener en C.A. Y a medida que uno va ganando interés también puede ir volviendo a invertir. ¿Y en el momento que yo quiero de vuelta mi dinero? ¿Tengo que vender mis acciones? ¿Tengo que esperar que termine el plazo que fijaron? Uno puede volver a, si bien uno adquiere un instrumento que ya tiene un plazo establecido, en el caso que uno necesite esa liquidez, se acerca de vuelta a su casa de bolsa y ofrece el instrumento para la venta. Eso se conoce como vender en el mercado secundario, donde se vuelve a vender este documento, pasa a manos de otro inversionista y uno hace el líquido nuevamente o efectiviza. Es como vemos en la película, ¿subió esto, bajo esto, bajo esto? ¿Así es o todavía no? Nuestro mercado, a diferencia un poco de lo que se ven en las películas, es un poco diferente. Tenemos el mecanismo de negociaciones electrónico. Las casas de bolsa se conectan a un sistema de negociación en la bolsa, donde se realiza la transacción de manera electrónica a través de las casas de bolsa. Lo que uno ve un poco en Estados Unidos es el tema de gritando, tiene que ver con un mecanismo de... Las acciones de tal empresa. Lo que pasa es que vemos las gráficas y las películas y nos volvemos todos locos. Yo pensé que usted estaba así, señor Rodrigo, llamándole a todos sus inversores. La bolsa en sí, les comento que es el recinto donde se negocia. Los brokers, en este caso en Paraguay, son las casas de bolsa, las que hacen esa negociación solamente que nos están gritando, como en las películas. Se hace de manera electrónica ya. Hoy en día el 98% de las transacciones son electrónicas. Entonces tenemos una dinámica diferente. Rodrigo Rojas, ¿dónde podemos ubicarlos si estamos interesados en invertir? Escuchó la señora y tiene un millón ahorrado. Escuchó otra señora, otro señor y tienen ahorradito y quieren invertir en la bolsa de valores de Asunción. ¿Dónde nos comunicamos? ¿Entramos a alguna página, llamamos por teléfono? En la página de la bolsa están en la lista de las casas de bolsa habilitadas. Las casas de bolsa están habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, que es la que regula el mercado de capitales, y también habilitadas por la bolsa de valores. Ahí están las listas de las casas de bolsa que son las que operan en el mercado. Uno puede recurrir a cualquiera de estas casas de bolsa para poder habilitar una cuenta, y con esta cuenta que habilita en la casa de bolsa va a tener acceso a lo que hoy se negocia en bolsa. Entonces, depende mucho ya un poco de lo que uno quiera, en establecer un poco cuál es el horizonte de inversión. ¿Se puede pedir una reunión? Porque de hecho yo estoy entendiendo, pero estoy interesada y quiero adentrarme más. ¿Puedo llamar y pedir una reunión para que me expliquen mejor? ¿Ahora sí decido si hago tipo CDA o si hago tipo inversión diferente? Si todas las casas de bolsa tienen sus asesores, el asesor generalmente conversa primero con el inversionista a ver qué tipo de inversión es lo que quiere hacer, y construye un perfil del inversor, y en base a ese perfil también le va ofreciendo, ok, para el tipo de inversionista uno puede ser más arriesgado, a lo mejor más conservador, también le va ofreciendo diferentes tipos de instrumentos que acorde a su perfil. Rodrigo Rojas, gerente de la Bolsa de Valores de Asunción, muchísimas gracias por la visita, y qué genial aprender esto, y justo ahora que sobraba ese chiquitito que sabemos que podemos invertir. Muchas gracias. Muchas gracias por ustedes las invitaciones, y bueno, también le esperamos como inversores también en la bolsa. Ahí vamos a estar, súper interesante, en serio. Muchas gracias. Muy amable, gracias por la visita. Fátlala contigo.